El gobierno apuesta a las lluvias y al avance y las obras de emergencia para superar pronto la crisis de agua que atraviesa la ciudad de La Paz. Opositores creen que hay mucho por hacer. Las últimas lluvias tranquilizan a los responsables del agua en La Paz. Más allá de eso, Álvaro García Linera partió hacia Jampaturi para inspeccionar el nivel de avance de obras de trasvase de agua hacia la represa. Porque lo que ahora vamos a entregar y lo que hicimos hace 20 días son conexiones temporales. Lo que se va a hacer ahora con YPFB son conexiones permanentes. Nosotros vamos a garantizar el agua para los paseños, que nunca más vuelva a faltar el agua. Pero es parte de la civilidad tener un buen uso del agua y a no derrocharla. Codelpa, una agrupación de dirigentes sociales contrarios al gobierno, organiza un foro de debate sobre el agua. El gobierno durante estos 10 años, igual que los anteriores gobiernos, no han invertido para hacer grandes represas, plantas potabilizadoras de agua. Y creemos que ha llegado la hora de que alcaldes, gobernadores y el propio gobierno dejen de utilizar los cargos públicos como botines de guerra. Evo Morales ofreció cuatro proyectos para solucionar la crisis en La Paz. Son 80 millones de dólares que se invertirán en los próximos meses para construir represas. Mecanismos de almacenamiento de agua y tendido de cañerías para desviar ríos hacia las represas que abastecen de agua a las ciudades de La Paz y El Alto.